Amor viejo Ni te olvido ni te dejo Exactamente, estoy muy contenta de estar contigo Mario Carvallido Aquí en como dice el dicho, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de hacer otro dicho más Me encantan estos programas y bueno, aquí estamos de vuelta Ay, qué bueno Y por favor platícame, ¿qué significa este dicho? Mira, se conoce generalmente, se le llama coloquialmente A cuando tienes un amor que dejas en pasado, que queda atrás Él o la difunta, ¿no? El difunto o la difunta, es una manera de decirlo Pero resulta que a veces estos difuntos reviven Suele suceder Entonces un amor del pasado, pues de repente se presenta Y qué tal si sucede que como con los buenos vinos, él o ella Tan mejor todavía que antes Imagínate nada más cómo se pone la cosa Entonces bueno, todos los refranes de alguna manera parten de la realidad Y esta no es la excepción Porque donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿verdad? Exactamente O sea, van de la mano, se aplican Oye Mario, ¿alguna vez te pasó eso? Sí, 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 por supuesto Pues de repente nos encontramos con amores del pasado Que, ay caray, se dan las cosas Porque no siempre, ¿no? A veces te encuentras y bueno, ya tienen una vida hecha Pero hay ocasiones en que se combinan todas las circunstancias Y resulta que tú solo, ellas solo Y todavía como dices Las llamas renaciendo de las cenizas Pues qué vamos a hacer Ándale Oye Mario, platícame de qué se trata tu personaje, por favor Mira, Fernando es el papá de Sara Que es una niña de armas tomar Muy persistente, con mucha convicción en sus ideas Y nos da una lección a todos, ¿no? Pero ella lucha por su amor gracias a que hay una historia De su abuela con un viejo amor Que la impulsa Le hace tener esa fuerza para luchar por su amor Y no permitir que se imponga la voluntad de sus padres Que, bueno, no es la suya, ¿no? Cada quien tiene que hacer su propio camino Claro, y es que, ¿qué sería de la vida sin el amor? Esta es una gran historia de amor Absolutamente, el amor es el motor del universo Y bueno, en eso se basa gran parte de la literatura Del arte dramático Y en este caso, pues también Del programa de televisión, como dice el dicho Pues tiene mucho que ver con el amor ¿Por qué no nos lo podemos perder? Porque, pues se van a identificar seguramente Con alguno de los personajes Como suele suceder en esta serie Entonces los invito a que lo vean Les va a gustar mucho Y tiene un ritmo muy, muy lindo Y unas actuaciones también De mis colegas maravillosas Seguro que les encantará, amigos Recuerden que hay tantos dichos como historias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video